Encuentra el señor Luis Hidalgo, quien reside en la ciudad de Madrid y es vicepresidente de las comunidades peruanas en dicho continente. Quiero manifestar que ha habido un importante esfuerzo y agradezco a José Barba por su tarea importante a nivel de todo el país para consolidar una propuesta parlamentaria que fundamentalmente implique la reivindicación de los sectores sociales emergentes e importantes multisectorialmente y que como muy bien se ha señalado transitan desde las preocupaciones relacionadas con los ex trabajadores, jubilados y pensionistas cuyo presidente nos acompaña con la ubicación número 5 en Lima Metropolitana agradecemos y quisiera ir presentando uno a uno al señor Jack Rodrich ex congresista de la república quien está ubicado en el número 3 en Lima Metropolitana ya me he referido a don Jorge Salazar don José Luis Risco, también ex parlamentario y ex candidato nuestro en el distrito de la Victoria que va con la ubicación número 13 el señor Jorge Valdés quien es dirigente del partido Cambio Radical quien nos acompaña en el número 10 para Lima Metropolitana el señor Luis Hidalgo como reitero abogado residente en Madrid quien va con el número 20 de nuestra lista para Lima Metropolitana no olvidemos que los ciudadanos del extranjero votan para presidente y para congresistas que corresponde a la lista de Lima el almirante Luis Jean Pietri actual primer vicepresidente de la república y congresista por el Callao quien va a la reelección encabezando la lista con el número 1 en la provincia constitucional del Callao Doris a quien ya ha referido Dora Núñez quien nos acompaña con el número 14 en Lima Metropolitana Arturo Ku quien representa la comunidad china en nuestro país quien nos acompaña en el número 18 en la lista para Lima y Washington quien es candidato y representa también a los gremios de mototaxistas en Lima Metropolitana si mal no recuerdo con el número 19 en la lista para la capital de la república este próximo día domingo tenemos el encuentro con los 130 candidatos a todas y cada una de las representaciones a nivel nacional en dicha oportunidad podremos ir presentando ya no solo a los cabezas de lista en todas las regiones del país sino también candidatos en las respectivas circunscripciones ya lo ha referido José Barba nos acompaña en la región Arequipa el exalcalde y congresista Luis Cáceres Velázquez el general Donaire nos acompaña como cabeza de lista número 1 en la región Ayacucho Gildebrando Sánchez quien va como cabeza de lista en la región Piura entonces si usted tiene clara mi figura dentro del gobierno yo soy un independiente nunca firmé por el Partido Autista ni tampoco firmado por el grupo de Chimpuja ya sigo manteniendo mi posición independiente creo que mi ciclo con el Partido Autista ha concluido o va a concluir porque pienso seguir haciendo lo que tengo que hacer hasta que termine yo no soy un tránsito simplemente estoy cambiando mi actitud con otro grupo político para poder seguir manteniendo lo que creo yo que son puntos pendientes en mi agenda política hay algunos temas en los cuales yo tengo que seguir insistiendo he avanzado sustancialmente en mis ideas pero han quedado todavía en el tinteo algunas conclusiones de estos temas entonces creo que en esta oportunidad me da un poco más de libertad el Parlamento tiene una una mecánica difícil de manejar cuando son partidos que tienen muchas gentes como es el caso del Partido Autista puesto que el sistema que se utiliza en el Congreso es que los proyectos que a veces uno presenta tienen un largo discurrir dentro del sistema que pasa porque la cédula en principio apruebe todos los temas y a veces no se va así porque no tiene uno la prioridad correspondiente entonces yo creo que me sentiría un poco más suelto de poder presentar mis ideas con un grupo como el que tuviera Pepe Barba y Alex Curi y Alex Curi